Tiempo de corazón hoy con Rosa Portela, buenas noches. Buenas noches. ¿Sola ante el peligro? Sola. ¿Ante el peligro que supone discutir con Laura Pérez? Buenas noches. Buenas noches, conmigo no, conmigo no. Con alto voltaje. Conmigo ya está acostumbrada a discutir todo el día. Aquí PIP, azafatas, nada, nunca discute. Con alto voltaje, Álvaro Peleteiro. Sí. Alto voltaje. ¿Recuperado ya de ese dolor por el que está pasando tu Maribel? No, no, no estoy recuperado porque es una canallada lo que le están haciendo. ¿La canallada es lo que hizo ella? No, una canallada lo que le están haciendo a ella. ¿Quiénes se lo están haciendo? Pues la sociedad, su amiga Chelo. ¿Qué le está haciendo Chelo? ¿Y tú que estabas, con Chelo o con Raquel y con la sobrina? ¿No fuiste a cubrir el evento o a acompañarla? Yo estoy con Maribel. Pero Chelo también decía que estaba con Maribel, pero que era periodista. ¿Tú que eres periodista o maribelista? Yo soy maribelista. Mira, ¿qué le pasa a Chelo y a Maribel? Pues que Chelo... Le mintió. Le mintió. Le dijo que iba allí para apoyarla, pero que al mismo tiempo, como es periodista, iba a cubrir información. Pero es una repugnante. Ella no quería que se cubriera información. Pero ahí lloran y lloran. Raquel llora. Pero mira, esos son ganas de buscarse problemas. Porque ella ya sabe que le iba a cubrir. Y en todo caso, que mejor que lo cubra una persona que es amiga tuya. Aburren realmente, aburren, aburren, pero muchísimo todos. Raquel llorando, de verdad. Son una pesadilla. Son una pesadilla. Las deberían de juzgar ya a todas. Encarcelarlas. A todas ya, a todas. A todas por petarlas. Porque ya que se enfadó con Chelo García Cortés, puedes escoger tu supuesto, ¿eh? Pues es que yo ese puesto nunca lo he dejado, además. Bueno, pues hijo, estabas en la sombra, pero ahora puedes ya... Es el topo. No os acordáis de aquel topo. Sí, porque no se te veía. No, 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 estoy bien, así como estoy. No, bueno, pero a mí me hace mucha más gracia que estés. No, porque yo y ella somos amigos y nuestra amistad... No, a mí también me hace mucho más gracia que sustituyas a Chelo García Cortés. Porque a lo mejor también te viene, ¿cómo se llamaba el ex marido? Parada. Te puede... Parada, pues... Y el misazgo, Isabel, va mucho más allá de rollos de estos. Y después te haces un sálvame del look. No, yo no. Yo a ella nunca traicionaría. No, porque estás aquí en este programa. Te coincide. Exactamente, además. Tienes exclusividad, recuerdan. Por supuesto. Bueno, pues hay muchas cosas como la de Maribel Pantoja que yo no voy a querer hablar mucho porque sé que a Álvaro le duele y me merece todo el respeto del mundo. Muchas gracias, Ana. Pero hay muchas bodas para comentar. Bueno, empezamos con la de Carlos Baute y Astrid no sé cuántos por... ¿Qué boda número hacen? Uf, ya se casa. Es lo que decía Laura hoy. Decía, qué horror cuando se divorcien. Tendrán que divorciarse tantas veces. Tendrán que separar tantos papeles. Por no sé cuántos ritos, por no sé cuántos países, por no sé cuántos juzgados y la iglesia. No van a parar de romper. A mí, si te digo la verdad, lo que más gracia me hizo de la boda que era, bueno, lo de los vestidos ya se veía venir, el rollo de que Carlos Baute diera un concierto, pues casi que también. Pero oye, que fuera en el coche, ella en el coche este, el que grabaron el videoclip de Colgada en tus manos de Marta Sánchez. Eso no se veía venir, ¿no? Eso no. Eso es muy feo. A mí eso me hizo muchísima gracia. Y después que tuviera invitados de pago, porque la mayoría eran todos de pago, después parecía una fiesta de porcelanosa, porque venía Antonio Delate, porque reconocían un crucero de porcelanosa. Valeria Maza, que es la primera modelo, debe ser la modelo más barata, que va de pago a las bodas, porque están todas. Sí, debe ser la que tiene el cashier más bajo. Y a mí me encanta Valeria Maza, que iba guapísima. Sí, iba guapa, sí que era de las más guapas, de las que iba, tampoco es que hubiese mucho, tampoco había mucho famoso. Ah, no, no sé, porque a ti te gustó la boda de Carlos Baute. A mí me gustó, y aparte que... Porque le encantan las bodas, ¿sí? No, me gustan las bodas distintas. No, esta no es distinta, ¿eh? Sí, es. Estás igual a todas. La distinta fue la de Patricia Conde, que fue a simple y simpática, amigas, y divertida. O sea, las distintas son las que me gustan a mí. Las que os gustan a vosotros son las bodas petardas. Pues estas petardas, había donde las haya, ¿eh? Más tradicional de la palabra. Bueno, después al final sacaron los disfraces. No, de disfraces nada. Sí, se disfrazó de soldadito. Ese disfrazó de soldadito de plomo, no digas que no. No es un disfraz. No es un disfraz. Es una forma más de interpretar las cosas. Ella estuvo así toda la ceremonia, así. Nada más. Dice que es muy típico eso de los disfrazos en las bodas. Bueno, pues en la boda que se hace aquí, que la haga como las de aquí. En que eso que es disfrazarse, que se disfracen en otro país. En otra de las que hacen. Claro, ya que hicieron tantos clubes. No, pero en Venezuela no hicieron ninguna. Fíjate, son venezolanos. Ah, el que era de Venezuela, Dios mío. No, yo creo que no harán más. Yo creo que aquí ya se con... A mí me... Ya no le va nadie. Ya tienen que pagar a la gente para que le vaya a la boda. A mí me agradan. Gente así un poco distinta. ¿Distinta de qué? Sí, distinta de... Distinta de la que se casa varias veces. ¿Qué es lo que más te gustó de la boda? A mí lo que más me gustó es la sinceridad con la que se dijeron sí que quiero. Bueno. Yo ahí estoy. Ahí está. ¿Sabes lo que le gustó? Que ni la vio. Ni la vio y la acabas de pillar. No, no, no. Que no vio nada de la boda. No, no, no. No, no viste nada. Y por eso... ¿Qué te gustaba el gesto? Que estaba... No, todo en general. Y que estaba muy serio, ¿no? El brillo de los ojos, el que se ve que es una pareja muy compenetrada, que disfrutan con todas estas cosas, que además de disfrutar, hacen disfrutar a la gente... Y tanto disfruta que hacen varias... Ahí está, a la gente con la que están ahí sus invitados y eso... Y encima estaba tan nerviosa, tan nerviosa, y ella le dijo, eres mi princesa. Ella está riendo todo el tiempo, pero con la boca abierta que se le ve hasta la campanilla. Bueno, porque es feliz, porque es feliz. Bueno, pero hay que moderarse un poco. Hay que moderarse en la iglesia. No tiene por qué enseñarnos los empastes. Vale, pues sí, porque si los lleva bien, a lo mejor se hizo tu marido. A lo mejor, seguramente. Bueno, ¿y qué te pareció la de Patricia Conde? ¿Te gustó más, menos? A mí me gustó la de Carlos. A mí la de Carlos que me gustó. ¿Y el estilo de la de Patricia Conde? A mí me gusta Carlos. No insistáis. No, porque no quieres meter la pata, ¿no? No, porque no tienes ni idea de cómo fue la de Patricia Conde. Otra boda más. No. No. Para mí sí. Para mí sí. Claro, porque en el fondo, independientemente de que hubiese algo distinto a las demás... Pero ¿te gustó lo de los menús así, variados? Yo al menú no llegué. Te quedaste en la ceremonia. Yo me quedé en la ceremonia. Pues, para mí Patricia Conde iba guapísima. Vaya desde aquí, que no me gusta. Estaba guapísima, guapísima. Su madre no tanto. Bueno, ella iba guapísima. El estilismo ideal y ella estaba muy guapa. Lo que sí es un poco incoherente, ahora tú me darás la razón. Una chica que lleva tantos años protestando, insultando a la gente que vende sus bodas, que vende sus tal, acabó vendiendo la suya. Bueno, yo en este no te puedo dar la razón. Entonces ahora ya te gustó. Por una sencilla razón, ella sigue el guión de un programa. Ah, no, 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 pero yo no estoy hablando del programa, eh. Los programas sí, pero a ella, pusieron incluso estos días declaraciones de ella a pie de calle, diciendo yo no vendo nada, ¿no? Como otras, yo de mi vida no vendo nada. No las oí, pero no las oí. Te pillo. Que muy bien, te pillo. Que hay gente que bueno que puedes decir hoy una cosa y otro día otra que nadie es tal, que bueno. Y todo porque cuando te ponen los números de Lola, entonces dices otra. Pero tú crees que ella no suponía cómo funcionaba esto. Ella no sabía que le iban a ofrecer en el Lola. No lo sé. No lo sé, pero creo que nunca pasaría de semana. Esas imágenes de decir yo no vendo nada, mi vida no está en venta y yo no vendería nunca. No sé las declaraciones. Lo que decía ella, yo no vendería nunca ni a mis familiares ni a mis amigos de toda la vida. No, pues sale, sus familiares. Pues su madre ya sale, su padre también sale. Y los amigos no logramos saber quiénes eran los amigos de la de Auris, pero bueno. Hay una sin dientes que salía ahí. Es que sale. Laura, solo te fijas en los dientes. En la campanilla. Es que sale una negrita bailando detrás, sale una negrita que le faltó un diente aquí delante, hija. No es que le falte la juicia, es que le falta aquí delante. La barra ha roto el día anterior y no habría un dentista. Yo le he dado tiempo de pegarlo. No había su perdón. Pues que no sonría, porque la prima vez que llame ahora al grupo y que me vaya por ahí. Le pone un provisional, hija, no puede ser así. Bueno, en cualquier caso estaban sus compañeros de programa, estaban así gente conocida y parece que la boda pintaban bastante más divertida que la de Carolina. Su madre, la madre del chico no estaba muy contenta, ¿eh? ¿No? Ay, salía con una cara como... No, decían que no era muy de su agrado, tampoco. Es como Carolina. Bueno, esa es la próxima boda y desde aquí yo ya voy a empezar a hacer una campaña de recogida de firmas para mandar a Rosa a cubrir la gran boda de Tatiana y a Andrea Casirabi. Por si no nos llega el presupuesto. Número tal, 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 para que Letegro vaya a la de Paquirrín. Número tal, 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 para que yo vaya a la de Mónaco. Sí, no, hay que hablar con nuestro producto. No hace falta que me digas que yo prefiero ir a la del Paquirrín que no a la de Mónaco. Bueno, prefieres y yo también no hace falta que me digas que no prefiero ir a la de Mónaco, por eso lo hacemos. Hay que hacer algo, porque mira, con lo que hemos ido en este programa cuando nos íbamos a todo trapo. O sea, sí, yo no vamos a nada, ahora no vamos, no cubrimos ni las de aquí, si me descuido. Pero no hay presupuesto para dos, o sea, que tenéis que... El otro día hubo no en la Coruña y no pudimos ir ni a la de la Coruña, hombre, por favor, la de Miss España de Pereira. No, 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 esto hay que arreglarlo, bueno. Bueno, ¿qué sabemos de la boda de Mónaco? Por fin, Carolina, casa, hay niño, Andrea. Bueno, aparte que es una boda esperada, una boda que tenía que ser ya, porque también son muchísimos años. Sí, porque si no igual, por eso, si no a lo mejor le pasa como a Carlota, que ya tantos años y después ya no da para más. Ya empiezan a estar algo aburridicos, yo creo que es, pero es una boda que yo creo que es una boda que parece totalmente distinta a la boda que tuvimos el año pasado, el año pasado en Mónaco, que fue un horror. Esta va a ser divertida, esta pinta bien, bueno, nunca se sabe, porque ya viste que la de Missoni, de Margarita Missoni, no pintó tan bien como parecía tampoco. Bueno, porque es un poco rara ya, pero no, pero esto dentro de su glamour tienen esa cosa grunge. No, no, es una boda súper apetecible. A mí me parece demasiado, como decirlo, no es forzada la boda en sí misma, pero sí. ¿Forzada por quién? Llevan un rollo muy, muy... ¿Quién le fuerza? Muy, muy, muy... ¿Tú quién crees que le fuerza a Casals? A ver, no, no, acaba esa pregunta. Un rollito así muy progre. ¿Y quién le fuerza? Progre para ser monarquía. ¿Es monarquía? Es principado, guapo. Bueno, ¿qué más da? No, 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 no. ¿Es lo mismo? No, no, no. ¿Qué diferencia hay entre una monarquía y un principado? Para mí es lo mismo. ¿Y qué tiene que ver? Para los monárquicos no. De todas formas... Para mí sí. Eso es lo que le da el puntillo, ese rollito progre. De todas formas te estoy viendo peleo, ¿no? Te estoy viendo peleo, ¿no? Ya estoy acercando, ¿eh? Debe ser el... El alto voltaje. No, el abrigo ese verde que trajo hoy de Esperanza. Y a lo mejor es que la ponen de Esperanza, el verde Esperanza. ¿Y qué me dices de Carolina? Que por fin la tenemos contenta ya con Carlota. Bueno, no vamos a decir que sea raro que no se hable la madre con la hija. Y además una madre díscola como fue ella. Una madre que tuvo los novios que le dio la gana y que nadie le decía nada. Es que yo eso tampoco lo puedo entender. Que ahora a su hija le prohíba tener este novio. Que no le guste, que no se lo acerque. Bueno, pues es que... Porque no tiene el mismo dinero que el otro. Claro, o no, o porque a lo mejor... ¿Vosotros creéis que solo es dinero? ¿Vosotros creéis que el principado... El principado necesita... Cash, cash, como la baronesa. No, no, no. La baronesa que ya ha vendido su cuadro. Estas cosas no dicen dinero. Como la baronesa, se no tiene el líquido. Uy, pero a la baronesa ya ves que los 25 millones no le duran para este año, le duran varios años. Bueno, menudo verano que se va a pasar la baronesa. Ya solo los impuestos que se pagan allí en Mónaco, ya viven esto como... Claro, ya viven esto como príncipes. Como reyes. Los príncipes viven como reyes. Bueno, pero tienen ambición, quieren más. Bueno, es igual, porque además ellos no iban a disponer el dinero de la parte contraria. Bueno, y por fin, ¿qué? ¿Se casan Sara y Iker? No. No se casa. Por ahora no. Pero tú decías que se casaban ya este mes a principios. Ya se casaban casados el año pasado. Espera, espera. Se casaban ya en el Mundial, ya se casaban en el Mundial. Se casaban en el Siete. Ya están re que te casas para ti. Se casaban en el Siete. Se casaban después de la Eurocopa. La Eurocopa aún no hace ni siete días que se acabó. Bueno, pues nada. O hace hoy cinco días. A Iniesta ya le dio tiempo de casarse. Se casó mañana. Porque a Iniesta ya lo venía... Ya venía preparado. Exactamente. Iniesta es un chico sencillo. No, independientemente de que es mucho menos mediático que Iker y que Sara. Bueno, pues ya te digo yo que no se casan. Está claro. Y a la boda de Iniesta saldrá ahí, sí, pum, pim, pam, pum. Ay, sí, pim, pam, pum. Pero no será el troco, troco de la... A ver, y no va a ser troco. Querías cubrir la Iniesta. La Iniesta quiere descubrir. No, no lo hacen por dinero. No, no, no. Yo creo que no lo hacen por dinero. Por favor. Es más, ellos pagarían para que no les diese la barrila a la pedra. Mira, que no hace nada por dinero. No, no, ni tanto ni tan caro. Mira, que no hace nada por dinero está Mara Falco. Qué solidaria. Sí, justo. Y va al comedor de Santa Micaela a darle de comer a los pobres. Todos los dirán. Abre la boquita, quichipichi. Bueno, pues por lo menos sí lo hace. Va a servir. No hagas todas las cosas. Es delicable eso. No va a servir. Va a hacerse la fotografía allí. Pues no, 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 no lo contrario. No, 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 no lo contrario. Venga, hombre, venga. No quiere además que la fotografíen y no déjame que lo hiciera. Sale por la puerta, ahí la cocción de casualidad. Sí, justo ahora. Sale por la puerta de atrás y va a todo el día. Ay, que me pillaron. Claro, por favor. Pero si lleva yendo ya no entiendo el tiempo. Sí, venga, hombre, venga. Oye, pues yo sinceramente creo que... Yo si tienes que darme de comer ella, prefiero morirme de hambre. Bueno, de verdad, Beleteiro, eres muy malo. Eso sí. Incongruente además. Si fuera otra, pues te parecería un acto muy bueno, muy caritativo. Si fuese otra, sí. Pues ella... Si fuese otra probablemente, pero de ella... Ella que ahora solo lee la Biblia, que es el único libro que lee. Como dicen en mi pueblo, Cheira Meacán. Ay, Jesús. Ay, Dios mío. Sí, Cheira Meacán. A mí no me he hecho nada. En tu pueblo tiene unos dichos... ¿Verdad? Bien raros. En la pueblo del Caramiñal, ¿eh? Ah, sí. Eso es de Lugo, ¿eh? Bueno, aparte de Lugo. Lugo y parte de Puebla. Yo creo que mezclo los dichos. Como ciudad... El can es de Lugo. Como ciudad soy de Lugo. Eran dos dichos que los mimetizan uno ahí. Como pueblo soy de Puebla del Caramiñal. Claro, claro. Y de Puebla del Caramiñal. ¿Y qué te parece? Que hablamos mucho de bodas, pero también hay alguna que otra ruptura y un divorcio súper sonado, como el de Tom Cruise y Katie Holmes. ¿Qué te voy a decir? A ver, espero a ver qué dicen ellas para decir lo contrario. Pues mira, es un divorcio que se veía venir. Y es un divorcio que se sabía... El que no lo veía venir era Tom Cruise. Bueno. Que creo que estaba en Islandia rodando y se quedó... Sí, y que se le vó una sorpresa porque es tonto. Porque es tonto. Porque si no lo ve venir... Y no vio venir tampoco los otros que le vinieron antes. Pero ¿por qué tú lo ves venir? Al contrario, porque era él el que se divorciaba. ¿No os acordáis de cuando fue de Nicole Kidman que decía a todo el mundo que ella la había pillado de sorpresa porque no le había dicho nada y se rumoreaba que era justo de cumplir los 10 años por esa cláusula que había de que se hubiera repartido? Sí, 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 que cambiaba el divorcio. El primero, Mimi Rogers, la primera que lo dejó, que lo dejó precisamente que fue cuando decían que él era gay. Su primera mujer, sí. Sí, Mimi Rogers lo dejó y también lo dejó así y también le cayó por sorpresa. Cuando decía ella... Sí, lleva mucho y eso de... De las sorpresas, ¿eh? Sí, aprovechar que no estás para mandarte un papel. Y bueno, y este se veía venir porque lo que no se veía era... Mira, llevan no sé cuántos meses que no se ven ni juntos en ningún lado. Después... Mujer, aguantar a Tom Cruise unas de 5 años. Horrible, eso es una cosa como castigo. Mira, ella ya se hizo la publicidad que necesitaba así de los primeros años, que eso está muy bien. Sí. Y ahora, nada. ¿Qué quieres? Y las pruebitas que le hacían a la niña en la cienciología, ¿qué te parece? Yo es que... Que le ponen un polígrafo y le hacen preguntas, le preguntan si tiene malos pensamientos, si alguna vez sintió rencor o deseos de venganza por alguien. Bueno, eso... Eso es tan normal, normal. Es tan normal como que a lo mejor aquí la gente haga la primera comunión. Hombre, pues... Exactamente igual. Pero no nos ponen polígrafo aquí a los cristianos. Bueno, pero más o menos es igual que... Igual aquí te meten todos los sábados un truco, 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 truco. Ah, bueno, también. Lo sabe yo. Este mete en su truco. A los domingos. Ay, a mí no me lo veía. A mí no me lo veía. A mí no me lo veía. A mí sí. Sí. Ah, amigo. A mí sí. Bueno, entonces ya no tenemos nada que discutir porque... A mí sí. Es decir, son dos creencias... Yo creo que la teología es casi una secta. Casi diríamos. Ya no es una religión. Ni un credo. Y para otros muchos, también la otra también es una secta. La religión es una secta. Para otros muchos sí. Yo en este caso digo ni uno ni los otros. Cada uno son como son. Independientemente. Nada, nada. Te estás ganando ya. Hay muchos, muchos enemigos. Bueno, pues ya lo que voy a hacer. No voy a cambiar. Más de los que tienes. Más de los que tienes. Bueno, me lo voy a hacer. ¿Por qué no haces? ¿O llevas una noche a alto voltaje? A ti que te gusta tanto, Pedro. A ti que te gusta tanto probar cosas para... Alto voltaje. Escucha. Ahí, ahí, ahí. Enchufa, enchufa. Enchufa. Qué pesado. Mira, a ti que te gusta tanto probar las cosas para poder escribir sobre ellas. Sí, me encanta. ¿Por qué no te vas a la cienciología y haces un reportaje realmente? Pues no te digo yo que no lo hagas en un momento determinado. Venga, venga. Pues ya, aquí estás tardando. Venga, vete al sitio que dejo ahí. Y que dejo Suri o otro. Pues no os digo yo que no lo hagas. Pues venga, que tenés ahí un hueco. Ahí bien, nos cuentas. Pues oye, gestionarme la historia esa. ¿Qué paloma se crees? Con las rubias de estas. Con las rubias de estas. No sabemos si te llevaba un abrigo verde o no. O azul. Estas rubias son muy peligrosas. Pero con una rubia lo encontraron en la calle. Parece ser que hay ahí ajustando las dentaduras para ver si... Y que bueno, que la mujer pues parece ser que estaba menos enterada de... Bueno, yo veo que vas haciendo los de menos. Bueno, en cualquier caso lo que veo yo es que esto ha sido un programa muy de dentaduras y de dientes. Así que yo le voy a dar un beso desde aquí muy grande a Pedro Paz. Y a la pantoja, dientes, dientes, dientes. Y a la pantoja, dientes, dientes. Para que se anime un poco y no lo lleve tan mal esto. Bueno, pues la próxima semana mucho más aquí en las Noches de Ana. ¡Gracias!